Bueno, tenemos aquí a Juan Carlos ya con nosotros, Ríos, de Nación Andaluza. Bueno, Carlos, me habéis robado al Iñaki para unos días, ¿eh? Sí, 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 unos días, te lo tomamos prestado ahora mismo. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh? Igualmente, hemos puesto al cabrero de salida, ¿eh? Para empezar el programa. Ah, muy bien, muy bien, estupendo. Te recomiendo que escuches la canción tremenda del cabrero, ¿eh? ¿Qué fandango era? ¿Qué fandango? ¿Qué decía? Bueno, estaba el fandango de la mina de Huelva, estaba también el fandango de la tierra, que pedimos tierra y no hay, pero para armas sí que hay, y estaba luego uno que era de Andalucía, ¿no? De manera que hay una Andalucía, una tierra herida, ¿no? O sea, que muy bien, muy bien. Sí, el cabrero es de los pocos cantadores que hay, que son un fenómeno de masa. Bueno, él y Camarón realmente fueron de los pocos cantadores, así que fueron fenómenos de masa, porque Tloneco siempre ha sido una música andaluza, pero también muy restringida a un público determinado. Y el cabrero supo trascender eso trabajando mucho y a golpe de arriesgarse cantando cosas que otros cantadores alguna vez cantaban algunos algo, pero realmente no se mojaban, ¿no? Y el cabrero ha hecho de ese compromiso una trayectoria y es excepcional, la verdad es que... A mí me encanta, ¿eh? Me gusta mucho el flamenco, pero el cabrero especialmente, de hecho, yo soy aficionado al flamenco en buena parte por culpa del cabrero y de la cinta que tenía mi padre. El cabrero hacía muchos años. Ah, tu padre también era zurdo, entonces. Sí, sí, un poquito, un poquito. Pues fíjate que le he pedido a Antonio López de Huelva que haga un poco de Jesús Quintero, que creo que tiene un punto bueno, y que haga una entrevista al cabrero íntima, tranquila, grabada, y luego la saquemos montadita y arreglada toda para estar con él un buen rato y a ver si puede hacer la entrevista haciéndola él directamente, él con el cabrero, en ese ambiente en que ellos estén íntimamente conociéndose y hablando, ¿no? Ah, qué maravilla, pues no me la pierdo, recomiendo que no se la pierda nadie porque va a ser genial, seguro. Sí, 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 ojalá, ojalá. Él me ha dicho que sí, que va a intentarlo, que va a ver cómo lo monte y lo organiza, y yo, como soy tan cabrón, ya lo estoy diciendo aquí para obligarle todavía más. Así que, bueno, una cosa importante, estamos hoy aquí contigo no tanto por celebración del Día de Andalucía, que se celebra casi, lo que se celebra hoy es la Andalucía sometida. Por cierto, a mí me ofende, ¿no?, que hoy en la serie, en otros canales importantes, utilizan a los nuestros para lucirse ellos, ¿no? Y de repente estamos utilizando a un Luis Ternuda, o estamos utilizando a, bueno, ya sabes, a todos los que en realidad, bueno, por cierto, no tocan a aquellos que les pueden dar nervios, ¿no? El cabrero no salió, el cabrero no salió, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que era importante que estuvieras tú aquí hoy para que nosotros, dentro de este punto de lucha de clases antiimperialista en el que estamos, y además de perfecta comunión con el trabajo que está haciendo Nación Andaluza, ahí, pues que, bueno, que hicieras acto de presencia y dieras el tono que toca al Día de Andalucía. Sí, pues eso, muy agradecido yo y, bueno, Nación Andaluza también de que nos ofrezcáis este espacio, ¿no? Bueno, hoy, bueno, hoy que se celebra, pues hoy, tú lo has dicho bien, ¿no? Se celebra el sometimiento, la alienación, el expolio. Hoy se celebra la Andalucía española y estatutaria. Ese estatuto de autonomía, que es una ley orgánica española, por cierto, y ya lo saben muy bien los catalanes cómo se puede suspender de un día para otro o una ley orgánica que se llama Instituto de Autonomía, pues esa ley orgánica ha amparado los últimos 40 años de expolio y colonización de Andalucía. Mira, justamente ayer salió una noticia, bueno, de esta hay a montones, ¿no? Pero justamente, curiosamente, porque salió ayer la tasa AROPE, que es una tasa que mide la pobreza y la exclusión social, ¿no? Y esto lo hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es una institución absolutamente del régimen, del sistema y estatal. Pues la tasa AROPE dice que en el último año ha crecido la pobreza y la exclusión social a la reducida a un punto y medio, por lo tanto, estamos a la cabeza de todo el Estado español. Tenemos el dudoso honor de haber superado a Canarias, a la nación canaria, que estaba por delante el año pasado, y a la comunidad autónoma extremeña, de forma que ahora el 37,5 de la población de nuestro país, es decir, más de un tercio, pues están sufriendo problemas de pobreza y en riesgo de inclusión social. Entonces, bueno, pues esto es lo que se celebra, esto es lo que se celebra hoy. Y mientras se celebra esto, pues se vacía de contenido todo un proceso, un proceso que terminó mal, pero que no por ello hay que dejar de poner en balón, un proceso de movilización, de organización popular, porque en aquellos finales del franquismo, a partir del año 75, el pueblo andaluz se movilizó porque pensaba que esas instituciones autonómicas podrían cambiar algo de actualidad. Evidentemente es un error a la vista de los 40 años, ya sabíamos, y los pequeños grupitos núcleos que habían de algo parecido a un movimiento independentista ya lo planteaban, pero no fueron capaces de vivir en el movimiento entonces. Pero ya hemos visto en estos 40 años cómo esas instituciones no han servido para nada, han servido para seguir prolongando esto, para seguir prolongando una nueva forma de dominación. Pero claro, ese proceso que fue interesante, en tanto que puso a la gente en la calle, movilizó al pueblo trabajado andaluz, le costó la vida a gente como Manuel José, que hacía Caparrón en Málaga, aquel 4 de diciembre de 1977, pues cada 28 de febrero se borra un poquito. Y esto no es una cuestión, no estamos hablando de una conspiranoia, no, no, es que sabemos y está documentado, y lo han dicho, la gente de la migración andaluza que vive en Cataluña, o que vive en Cataluña, lo han contado ellos, cómo en sus asociaciones de andaluces en Cataluña, por ejemplo, se financiaba y se subvencionaba las celebraciones por el 28 de febrero, pero no por el 4 de diciembre. Si tú pedías un proyecto, pedías una pequeña subvención para que viniera, para que alguien de Andalucía fuera a Cataluña, fuera a hacer un pequeño acto y tal, si era el 4 de diciembre, a partir de 1980 se lo dejaron de financiar. Entonces, bueno, estamos en ese proceso que continúa y nosotras por eso hoy hemos sacado una nota de prensa que decíamos que la solución no es la autonomía, es la liberación de Andalucía, porque además esta autonomía no es un estatuto de dependencia, no es una descentralización administrativa, ni siquiera es que haya espacios, ámbitos de la política, que las instituciones andaluzas tengan plena libertad, ni pequeños ni grandes. Las instituciones autonómicas andaluzas tienen que estar sujetas a la legislación estatal española y, por lo tanto, no son más que un relé, un labón más en la cadena de opresión y de colonización. Entonces, bueno, hoy es un día, nosotras lo llamamos muchas veces, lo hemos denominado el día de la dependencia. En fin, esta es la situación en la que estamos y nosotras, por supuesto, conmemoramos el Día Nacional de Andalucía el 4 de diciembre, que es el día que en 1977 salió el pueblo andaluz a la calle y que nosotras salimos un año tras otro, ¿no?, de pese a cien veces. Decía, el día que asesinaron también a la camarada, ¿no? Claro. Bueno, el artículo de Nación Andaluza, luego os lo pongo ahí, ante el 28F, la solución no es la autonomía, es la liberación de Andalucía, lo tendréis en el Telegram, os lo ubicaré. Para que lo veáis. Y, en principio, os pondré también el informe AROPE, para que sepáis ese informe del que habla el compañero, un informe muy completo que refleja muchas cosas, y eso que muchas están camufladas de antemano, ya no por el mismo informe AROPE, sino por la forma en que se miden ciertas cosas a partir de cierto momento. Recordáis que, por ejemplo, ahora, cómo se miden los trabajos fijos, y fijos discontinuos, y no sé qué, esta mierda, pues esto hacen lo mismo. Se engañan muchas de las penurias de la gente, se engañan para que viva tranquilo la clase burguesa y no tenga ningún problema de conciencia. Por cierto, Chema, perdóname que te interrumpa. Ese informe, para la gente que nos ve, para las no andaluzas que nos ven, que viven en otras naciones y territorios del Estado español, ese informe indica también un proceso que me ha llamado la atención. En el conjunto del Estado español, la pobreza severa ha subido en el último año. Por lo tanto, esto es interesante porque este gobierno de progreso y tal, pues se ve que está haciendo los deberes, pero para la oligarquía y para el imperialismo, como siempre. Exacto, exacto. Ese informe AROPE, lo digo, yo lo utilizaba mucho por el tema de la red renta básica, para explicar por qué una renta básica, etcétera, utilizaba mucho estos informes de pobreza y este era uno de ellos, es este de aquí, el informe de Estado de la pobreza, seguimiento de indicadores de la agenda de Unión Europea 2030, construyendo una red contra la pobreza. Bueno, pues aquí vienen datos que nosotros podemos extrapolar y ver mucha de la situación y de la evolución de la pobreza en este país. De la gente que hay en Andalucía, Juan Carlos, si yo les enseño este libro y les hablo de la dictadura pedagógica y de Blas Infante, ya no del libro, solo de Blas Infante, ¿cuánta gente de la gente joven, de las que están educados ya en Yanquiolandia, conocen quién es Blas Infante? Bueno, a ver, tendríamos que quizás estratificar en dos sentidos. Lo primero, Blas Infante quizás es un personaje, el nombre, relativamente conocido, incluso entre la gente más joven, bueno, le suena algo. Yo soy profe, me dedico a la enseñanza y es verdad que, bueno, alguna cosilla, a veces piensan que es un político, que, bueno, algo suena. Entonces, bueno, hay una desinformación en un sentido generalizado de realmente cuáles fueron sus aportaciones, su pensamiento y su planteamiento, pero es que en eso también ha influido mucho en la historiografía oficial, que ha trabajado en torno a la figura de Blas Infante y ha distorsionado enormemente sus figuras. Ellos han sido los colaboradores necesarios para que pueda salir un presidente de la Junta de Andalucía del PSOE o del PP, del partido que sea, y diga, bueno, y coja un Blas Infante a la medida, ¿no?, absolutamente distorsionado, que lo pongan en el lecho de prosbusto y le corte manos y tiernas. Y, claro, ellos han estado al lado y no han dicho ni pío, ¿no? Los invitan a la radio y cuentan, pues, las cuatro cositas que a la gente le resulta agradable. O sea, por ejemplo, tú nos has enseñado la portada de ese libro. Ese libro, desde que Blas Infante lo editó, que ellos editaban, tenían su propia editorial, pues desde que Blas Infante lo editó, nunca después se ha editado con el título y el subtítulo que lo acompaña. Es un subtítulo muy largo, pero la primera frase se llama La dictadura pedagógica y luego dice Estado actual del alma de la sociedad comunista. Y dice, bueno, es más larguito, ¿no? Tiene una frase. Sí, hay una sugerencia sobre carácter, composición y actuación del poder que vengan a regir su proceso creador. Pero sobre todo ese está actual del alma de la sociedad comunista. Hostia, lo podemos aplicar para hoy, ¿verdad? Pues ese subtítulo, en una edición que hicieron en los años 80, directamente lo amputaron y en una que han hecho a principios del siglo XXI se lo han cambiado y han puesto una cosa que no tiene absolutamente nada. Claro, cómo la gente va a conocer es que es lo que planteaba al Black Infante revolucionario, al Black Infante que luchaba por la soberanía de Andalucía, al Black Infante que tenía un componente social potentísimo que llamaba la nacionalización de las grandes empresas. ¿Cómo lo van a conocer si ni siquiera, ni siquiera había nadie, ninguna institución que edite libros respetando el título? Algo tan peligroso como un título de un libro. Entonces, claro, a la gente le suena algo porque Black Infante es una figura muy manoseada por la autarquía, es utilizado como un mandarín de enganche, muchos investigadores, bueno, pues, son felices contando sus cuatro cosillas cuando los llama la prensa o cuando van a un congreso y luego, como saben que los libros no los lee nadie cuando los libros ponen lo que consideran oportuno, mejor o peor, ¿no? Aquí depende de cada caso, pero realmente el Black Infante que verdaderamente existió, el revolucionario, el que fue asesinado según su sentencia, fue asesinado por el fascismo, por formar parte de un partido andalucista y formar parte de candidaturas revolucionarias, eso es lo que dice su sentencia. Ese Black Infante, pues, por desgracia, ahora lo conocemos muy poca gente. Iñaki, tú te vas ahora para allá, para Andalucía, a hacerte un pasito. Yo quiero hacer una pregunta un montón, ¿no? Pero como le voy a pillar y lo voy a tener enclaustrado... No, pero aquí están las preguntas que quieres hacer y que los demás tienen que escuchar también algunas. Pues, tengo una pregunta que me ronda desde hace mucho tiempo, desde la primera vez que estuve en un debate político en Andalucía con gente. Después del debate, en una charla que tuvimos a puerta cerrada después, me comentaron donde ya no les escuchaban determinadas personas que habían estado en el debate, me comentaban que hubo una política deliberada de lo que entonces se entendía por izquierda, estoy hablando a comienzos de los años 80, de lo que entonces se entendía por izquierda para devaluar lo más posible sentimiento nacional andaluz autonomista que estaba empezando a pasar a ser un sentimiento nacional, nacional casi, casi pre-imperial y pre-independentista y que había a partir del 77 había muchas movidas en ese sentido y que luego ya a partir de prácticamente la situación del 78 los problemas con los estatutos, el estatuto vascongado, el estatuto catalán, etcétera, luego no se hizo un estatuto sino un mejoramiento panafarroa que no le dejaron votar, etcétera, y todas las peleas que hubo luego con el estatuto de primera y segunda que eso un día habrá quien carla el diente me comentaron que hubo una tarea de zapa interno pueblo a pueblo barrio a barrio donde la izquierda que había pedido el apoyo a la constitución española y ahí podemos citar bueno en concreto me hablaron me hablaron de la mezcla que era el partido la ORT y el PT pero también la mezcla que había sido gente que se había ido saliendo del movimiento comunista etcétera y que había ido entrando incluso al PSOE o entrando al partido comunista que había habido una tarea y luego partiditos que también apoyaron la constitución española que había habido una tarea tremenda de limar desde abajo esa posibilidad de crecimiento de un sentimiento nacional popular fuerte y siempre he planteado en las preguntas a compañeras y compañeros eso y la mayoría me han dicho que sí pero es que no ha habido como una contestación ya pormenorizada de ese proceso de liquidación desde dentro desde dentro a ver si espero que el compañero Carlos Ríos me pueda aclarar un poco eso sino que se prepare para el que le avecina después Sí, sí efectivamente hubo un proceso ya en la transición lo que pasa que igual me había equivocado con las siglas pero existía un flash frente de liberación andaluz que existió durante si no recuerdo mal un par de años muy brevemente y luego existió una cosa que era liberación andaluza que eran formaciones que ya planteaban abiertamente la necesidad de la independencia de la autoterminación nacional y la independencia andaluz eso por un lado organizaciones más amplias como la que tú te refieres las PT sufrieron un proceso de explosión rapidísimo por ejemplo aquí muy cerca de Granada yo hablo desde Granada muy cerca de aquí hay una ciudad costera en la que el alcalde pasó a ser de las primeras elecciones que era del PT pasó a ser cuatro años después del PSOE y hubo un trabajo muy fuerte en ese sentido también por otro lado porque se cometieron toda una serie de de errores bueno de errores no más bien se hicieron toda una serie de maniobras por parte de la izquierda española que arrancaron desde el propio año 78 el 4 de diciembre del año 77 hay grandes movilizaciones pero en el año 78 se renuncia a las movilizaciones y desde el partido carlista por la por la derecha hasta MC y la ORT creo no la ORT también firmó firman un pacto el pacto de Antequera y este dice solo dos cosas un texto muy breve dice la primera que bueno que la autonomía va a ser lo más amplia posible y la segunda es que el proceso autonómico se va a mantener se compromete los firmantes a mantenerlo en el en dentro de los márgenes de la constitución española del 78 que se iba a votar pocos días después entonces claro a partir de ahí todo lo que vino después el 28 de febrero de 1980 fue un referéndum que se ganó pero que se convirtió es de estas victorias que se convierten en una victoria táctica pero una derrota estratégica y a partir de ahí se organiza todo un desarme de la izquierda andaluza el propio regionalismo de entonces que se llamaba socialista deja de llamarse socialista y se queda simplemente en andalucista sin en andalucista seca se produce un regrupamiento con unas tensiones ni han contado fin anécdotas y cosas de gente que tenía juicios que había estado bueno con problemas etcétera y las ofertas venían directamente las ofertas eran económicas y eran ofertas también de apaños judiciales siempre y cuando los tuyos se metieran y ahí aguantó muy poca gente de hecho nuestro partido nación andaluza se funda en el año 90 pero fruto de un proceso de reorganización de lo que va quedando que se encuentra en los comités anti-OTAN que organizaron el no las campañas por el no en el referéndum de la OTAN del año 86 y que a partir de ahí bueno piensan que más allá del tema del referéndum hay que hay que construir una alternativa política más amplia pero claro claro que hubo un trabajo muy intenso y la izquierda la izquierda estatal el enemigo el rival más grande que hemos tenido siempre aquí ha sido la izquierda estatal que ha hecho y sigue haciendo un trabajo de zapa muy claro y muy evidente por ejemplo yo no sé si alguna vez hemos hablado hace dos o tres años se aprobó que en Andalucía se construyera la base logística del destino de tierra que va a haber solo una esto fue una iniciativa de un partido que ya desapareció desde un año y se llevó al parlamento andaluz bueno habría sido una oportunidad de oro para que alguien hubiera disponible pues todos los parlamentarios todos íntegramente votaron afán es decir las fuerzas que son más identificadas las podemos identificar más con el régimen la izquierda de plástico socialdemócrata y los que los que se han llamado se llamaban en ese momento bueno se siguen llamando ahora los nuevos andalucistas que tenían ni más ni menos entonces que 11 parlamentarios estos también votaron afán entonces claro no es casualidad una gente que se llama que habla mucho de andalucía de que maneja bien en las problemáticas y conoce las problemáticas pero que en el fondo lo que quiere es proyectarse en las instituciones y que el sistema siga funcionando y no poner problemas de verdad profundos y lo hemos visto pues con con la alcaldía del cambio el buque insignia de la alcaldía del cambio que era Cádiz pues lo que han sido las legislaturas de José María González Quichy en Cádiz una absoluta continuidad absoluta con lo que había antes hasta el punto de que se decidió en sus últimos años dándole la mano a Felipe VI y aplaudiéndole cuando fue aquel vergonzoso congreso de la lengua que de la lengua española esa lengua con la que nos humillan y con la que y con la que nos atizan en el sentido cultural y alienante de la cuestión a los andaluces y a las andaluzas entonces claro el problema no es solo el Estado español ni la oligarquía es que tenemos una izquierda y hay que hablar de decirlo en plural absolutamente y que utilizan la opresión nacional de Andalucía porque todo el mundo sabe que existe porque piense uno lo que piense tenga tenga la orientación política que tenga aquí se vive aquí en la encuesta el 60 al 70% de los andaluces cuando se les pregunta algo sobre este tema por ejemplo hablan siempre de los estereotipos y hablan siempre de que se identifica el andaluz como una especie de castellano que se habla mal etcétera esto lo sabemos todo el mundo independientemente de nuestra orientación política porque es un problema que nos atraviesa como pueblo trabajador ellos conocen eso y justamente lo utilizan para seguir reforzando esas cadenas entonces es un problema que empezó hace mucho y que claro la transición tuvo su traslación muy clara y muy evidente me ha dicho Iñaki que vais a hacer una serie de eventos y demás yo he ofrecido estar presente no yo personalmente me refiero al canal si es necesario viernes, sábado o domingo en lo que en lo que hagáis para para apoyar cualquier transmisión pero creo que en principio son encuentros de militantes y una cosa más interna si si hay una cosa interna pero tú estás invitado no ya ya pero bueno yo me quedo aquí en el fuerte mientras Iñaki avanza por allí con las huestes si vamos a hacer un vamos a hacer nuestra 16 asamblea nacional tiene un carácter de congresual es un congreso bueno lo denominamos asamblea nacional pero es un congreso y lo que nos estamos planteando bueno es lo primero porque toca hacerla lo segundo porque la situación en el mundo las contradicciones se están acelerando nosotras somos una organización pequeña testimonial pero tenemos una ideología firme y una propuesta muy clara la que no vamos a ceder que la liberación de Andalucía pasa por su emancipación que los cambios y las soluciones a la situación del pueblo pasan por la autodeterminación y un modelo de economía planificada democráticamente por la superación del capitalismo por la lucha contra el imperialismo y entonces en ese contexto necesitamos también aparte de que nos correspondía hacerla ya necesitamos esta asamblea nacional donde bueno vamos a ponernos de nuevo patas arriba tenemos no sé si más de medio centenar de documentos enmiendas rectificaciones propuestas que tenemos que barajar y esperamos pues que después de esta asamblea nacional que es la 16 desde que se fundó Nación Andaluza pues salgamos reforzar salgamos con una nueva dirección política con las pilas bien cargadas y preparadas para lo que lo mejor posible lo mejor posible para lo que se nos viene por delante que son muchas cosas y en las que el mundo este que se está construyendo y que el imperialismo está intenta sostener pues la profecía tiene un papel importante y tenemos que hacer nuestra aportación desde aquí a la lucha entre imperialistas que es construir una una república andaluza de trabajadoras con una componente imperialista muy claro y muy evidente he puesto donde comprar el libro en hojas monfies ahí de Nación Andaluza digo perdón de la dictadura pedagógica de Blas Infante pero nada quería mostrarte porque por casualidad en el en el chat me dice por aquí bueno por aquí dicen que han intentado entrar en el blog de Piqueras y dice Google que es un lugar peligroso hombre claro somos peligrosos y lo sabemos y me ofrece un botón de salida para estar a salvo y José García dice que me propongo entrar en la web de Nación Andaluza y me dice lo mismo que es un lugar peligroso o sea que seguro que si intento entrar en la web de la organización terrorista Atlántico Norte no me dicen nada me regalan hasta un vale para Amazon seguro y Antonio Moreno Francisco Moreno nos dice que el 4 de diciembre del 77 estaba él en la avenida Constitución antigua avenida José Antonio Prima de Rivera su padre comunista dice mi padre mi madre ama de casa sus tres hijos pequeñitos a la altura de la plaza nueva los sonajistas sacaron armas para afrontar el millón de personas que habíamos en la calle pero las gentes treparon a la primera planta desde la calle los manifestantes y los neutralizaron pensaban hacer una matanza como la de Caparrós la prensa tapó el hecho yo estaba allí y lo recuerdo todo la Hablas Infante lo ejecutaron junto con mi tío abuelo que era su escolta pero no tengo más información si Juan Carlos tuviera información lo agradeceríamos en mi familia mira tengo una conversación pendiente con Francisco Moreno porque algunas veces ha comentado en los programas este detalle suyo familiar y me gustaría comentarlo con él no tengo en ese extremo no tengo más información lo que comenta del 4 de diciembre bueno es muy llamativo porque la muerte de Manuel José García Caparrós en Málaga yo creo que él está hablando de Sevilla pero en Málaga durante mucho tiempo durante décadas se tapó se dijo que había sido incluso que podía haber sido los propios manifestantes luego que habían sido Grupo Ultra hasta solo hasta hace quizás creo que 2018-2019 un documental destapó el nombre del policía todo el mundo sabíamos que había sido que había sido un policía no podía ser un policía armada había disparado un policía franquista había disparado a Manuel José García Caparrós dio varios tiros y uno le dio a él y este año un portal web que se llama El Observador de Málaga yo lo puse en mis redes sociales este año sacó para el 4 de diciembre sacaron algunas fotos que no se conocían en las que sale la policía disparando literalmente a la población y además disparando en un sentido o sea no es que estén disparando al aire no, no, no se ve muy claramente por el ángulo quien conoce la zona es una calle que tiene como varios niveles hay una la acera está un poco más baja y lo que es la carretera está un poco más alta porque hay en la esquinita al lado del río del Guadalmedina y se ve muy claramente como hay policía disparándole a la gente y efectivamente intentaron aceptó lo posible no solo no solo en Málaga sino en otras ciudades por porque fuera una canicería y la respuesta fue también hay que decir que en aquel momento el movimiento popular de Andaluz estuvo a la altura aquí en Granada por ejemplo la ciudad de la que os hablo en Málaga también hubo varios días de huelga inmediata el día 5, 6, 7 de diciembre en Granada hubo huelga general en Málaga también en Sevilla también en fin hubo por supuesto nuevas manifestaciones nueva represión en fin fueron días fueron días muy tensos en los que bueno como que crean otras naciones estaban estaban buscando la forma de darle un escarmiento a la gente para que nadie se saliera de aquí y por ahora por ahora lo han conseguido una pregunta ya volviendo al presente yo pienso desde la ignorancia y la distancia que Andalucía está acogida por una tenaza con dos pinzas por una parte está la tenaza de la pinza de la tenaza del norte de la OTAN europea y si se habla de Andalucía sobre todo y fundamentalmente hay que hablar de la OTAN de los terratenientes y luego pues de de la estructura del racismo español contra el pueblo andaluz pero por el sur está acogida por la OTAN la OTAN mediterránea la OTAN del norte de África de Marruecos etcétera y la la traición el abandono del estado español con respecto al pueblo saharaui entonces en esa pinza en esa pinza vosotros como nacional andaluza o tú cuál veis el proceso que se está cerrando esa pinza y que eso supondría la desaparición real de Andalucía como fuerza autoconsciente pero inmediatamente la primera parte de la pregunta inmediatamente cuál es la más la que más daño se está haciendo lógicamente la estatal española pero cómo veis en los niveles ese daño cómo se plasma en concreto no solamente en el empobrecimiento etcétera sino en la destrucción de de la ilusión y de la coherencia y el orgullo de ser andaluz de ser andaluza o como la pérdida de una perspectiva histórica de una esperanza de que de que hay un futuro que se puede que se puede crear teniendo en cuenta que luego está la otra pinza la de la del Mediterráneo que os tienen ahí agarraditos como eso pues para las formas aquellas de poner los cepos a los esclavos y a las esclavas exactamente la misma las fuerzas andalucistas que os movéis ahí en el espectro de izquierdas cómo veis el mayor daño que eso está haciendo ahora el daño tremendo no solamente el empobrecimiento ¿hay sentido de esperanza? Mira pues Iñaki te agradezco la pregunta ahora que planteas esto es curioso porque justamente siempre hablamos mucho de las variables y de las cuestiones económicas y el modelo extractivo y colonial en cuanto a la economía porque siempre es algo muy evidente que todo el mundo entienda la primera y que aquí además pues conocemos pero a esa falta de expectativa y de futuro para las generaciones jóvenes de ahora y falta de expectativa y de una esperanza para las generaciones un poco más mayores claro se suman otros procesos que van por otro camino por ejemplo yo el otro día me invitaron a una intervención y empecé hablando de un programa que se ha estrenado ahora igual hay gente del Estado Español que ha visto algo en la televisión pública que se llamaba El Mejor de la Historia y se trata de un programa en el que precisamente van a elegir el personaje español entre comillas porque han cogido personas que vivieron durante su vida no existía todavía el Estado Español pero bueno el personaje español que más representa lo cual representa a los españoles y tal y es muy llamativo porque no han cogido ni un solo personaje por ejemplo de Alanda cuando Al-Ándalus es una etapa de la historia de la Lucía importante porque durante 800 años fuimos a Al-Ándalus en otros territorios de la Península Ibérica o de Europa porque Al-Ándalus también llegó al sureste de lo que hoy el Estado Francés la presencia de Al-Ándalus fue un poco más un poco más corta en nuestro caso por ocho siglos y no habían puesto ni un solo personaje de Al-Ándalus entonces el relato histórico español es un relato absolutamente colonial y andalojo que la historia de Andalucía no existe y puede haber por ejemplo 800 años de historia que directamente se borren y desaparezcan entonces claro esto evidentemente esto tiene una componente una componente muy clara que es usurparnos de cualquier identidad que sea pueda ser una alternativa pueda ser un problema con respecto a la identidad española que intentan construir que aquí no pueden porque además se les va un poco el tema de las manos y es un tema que no está que no está ni mucho menos consolidado pero mientras hacen ese trabajo está en el otro que es el suspano absolutamente de su propio pasado y es también llamativo que en estos últimos días han salido varios casos en redes sociales de gente andaluza y andaluzas que viven en Madrid y como están quejándose por la andalofobia que se respira o sea no se trata solo no se trata de que sea un pueblo oprimido o con una estructura económica que transfiere toda la riqueza a los centros económicos capitalistas es que una madre denunciaba hace un par de días que le han dicho que ella es andaluza la familia está viviendo en Madrid y le han dicho que a su hija por favor que le hable en castellano porque la hija en el colegio se sea y eso está mal ¿no? un chaval también salía estos días diciendo bueno un chaval que es profe de lengua castellana y tal se postula para una academia castellano como lengua extranjera y una academia en Madrid y dice que no lo cogen le han dicho que no le interesa porque tiene demasiado habla demasiado en andaluzas tiene un acento demasiado marcado entonces hay un trabajo no solo de acción económica sino de eliminación de nuestra identidad como como pueblo de alienación y por supuesto de humillación constante y cotidiana que los andaluces cuando sacamos los pies del tiesto en un sentido geográfico y cultural no estoy hablando de un sentido político en un sentido geográfico y cultural pues los andaluces y las andaluzas tenemos que saber cuál es nuestro cuál es nuestro sitio y por eso yo me quejaba antes de que se organizara un congreso de lengua española y localizara un alcalde de una pretendida izquierda del cambio en una ciudad andaluza como Cádiz y ya bueno salieron informaciones del tratamiento tan nefasto que se le había dado al andaluz porque realmente en ningún momento se dijo que aquí se habla una cosa que andaluz empezando por ahí entonces claro es que la alienación cultural borrado de nuestra identidad es un proceso constante desde hace siglos por ejemplo yo hablo desde Granada y aquí tenemos una lucha una batalla cotidiana anualmente con el tema de la celebración de nuestra conquista tenemos un ayuntamiento que celebra nuestra conquista que celebra y que se va a dar misa a la catedral para festejar que fuimos conquistar para festejar que señores la nobleza constituyó grandes propiedades agrarias que a nuestra gente se le quitaron los títulos de propiedad como ocurrió en el siglo XVI y se le convirtieron a todos en jornalero es decir estamos en un lavado de cerebro constante y cotidiano al que nos negamos y no van a poder porque además aunque como decía aquel donde hay opresión siempre da resistencia y por mucho que se empeñen en eliminar aquellas formas políticas que le son incómodas y que le son antagónicas como la de la izquierda independentista andaluza pues ya saldrán otras porque es que el problema está ahí el problema está ahí y la opresión está ahí y la gente puede no tener una teorización un proceso intelectual sobre lo que le está ocurriendo pero lo está viviendo y entonces desde ese desde ese aspecto bueno pues la cuestión es mucho más profunda que lo puramente económico y por eso la emancipación tiene que ser mucho más profunda que lo estrictamente tener unas instituciones propias también nosotras sabemos que cuando hablamos de que luchamos por la independencia de la Andalucía la República Andaluza de trabajadora va a ser un paso pero no va a ser ni mucho menos ni mucho menos el fin va a ser un proceso muy largo en el que vamos a necesitar generaciones para salir lo primero de la lógica de la ley del valor de la lógica individualista del capital que nos impone y por supuesto para salir de la lógica y del sentimiento de auto humillación que las andaluzas tenemos como un pueblo como un pueblo primero otra pregunta un temita solo que engancha con ese solamente el tema del simbolismo cultural que asocian a España desde el extranjero y que se ha vendido es el flamenco el olé las sevillanas la plaza de la maestranza o sea existe toda una serie de cositas que también en cierto modo a muchos andaluces me supongo que les hará sentirse protagónicos de la peor manera pero protagónicos y de modo que es una pinza hablar de dos pinzas yo creo que es una tercera pinza la cultural si nosotros pensamos en un país vasco independiente en un país en Galicia independiente en Cataluña independiente se puede entender pero de repente el andaluz le cuesta entenderse a sí mismo sin ser un español puede ser eso o es una visión mía sí pero pero fíjate que además lo que se transmite es una visión siempre de estas expresiones de cultura popular lo que decíamos antes cuando cuando he llegado claro el flamenco pero el flamenco se lleva por desgracia a los cantadores y a las cantadoras que menos cosas pueden decir o que venden su cante porque lo necesitan para comer pero al cabrero no lo llevan a ninguna parte los cantes de José Menés se lo han llevado a muy pocos sitios los cantes de otros cantadores como Antonio Cuevas el piqui lo han llevado hablan de sevillanas les gustan mucho las sevillanas pero hay un grupo maravilloso que es gente del pueblo claro y canta otra sevillana y esa gente no la llevan de turné a ningún sitio se llevan a a gente bueno como los cocainómanos de cantores de Hispani que eran una panda en fin una panda de personajes bastante bastante delegnables y a gente que le canta a la Virgen del Rocío que le canta pero se han cantado muchas otras cosas y de hecho yo me atrevería a decir que se han cantado más cosas a la contra de denuncia que ensalzando la dominación que ensalzando al burguer lo que pasa que eso es lo que se graba eso es lo que se oye en el flamenco pasó una cosa muy interesante cuando aparecieron los festivales flamencos en los finales de los 60 principios de los 70 fue cuando empezaron a haber grabaciones de cantadores que se arrecaban y que se metían a cantar otro tipo de cosas que no eran los cantes que se habían escuchado que se escuchaban de antes porque no se podía grabar otra cosa los festivales flamencos le dieron y los recitales que se hacían llamas de masa esa independencia económica que necesitaban pero bueno para eso hay que acercarse un poco más al cante y esto pero sí, sí hay una visión absolutamente folclorizada y por eso quizás nosotras tenemos una insistimos o tenemos una perspectiva en cuanto no solo en cuanto a que somos una nación que tenemos derecho y necesitamos nuestra independencia nacional sino que tenemos una perspectiva muy clara muy crítica de lo que es el Estado español nosotras nunca hemos considerado que Andalucía pueda ser independiente con un Estado español al norte de Sierra Morena puede ser que eso ocurra en la realidad no sabemos cuáles van a ser las cartas que la historia nos va a dar pero nosotras entendemos que la lucha por la emancipación de Andalucía parte de una crítica radical del Estado español y que es la propia identidad ese constructo que no terminan además de construir bien de identidad española artificial la que hay que criticar de manera implacable porque si no el Estado español le somos imprescindibles quizá por eso que tú planteabas porque han cogido parte de nuestros elementos de la cultura popular como un elemento del que servirse y que vender de cara afuera y de cierto modo intentamos también esto es un poco más complicado pero consideramos que estratégicamente tiene que ser así la crítica radicada del Estado español porque va a ser complicado que exista una Andalucía libre con una España y no nos van a dejar dice por aquí María Rosa Aberrante incluso esto la desaparición de Averroes si es que no era suficientemente sabio el sabio de Averroes y Dani Seiso dice sería interesante un acto en el que se analizase la falsa historiografía española y su uso como arma política los gallegos nos sumamos que también tenemos alguna cosilla que contar y destapar es que sobre eso antes de soltar la segunda parte de mi pregunta sobre eso ya hubo una propuesta hace un tiempo hubo una propuesta pero no pudo salir para adelante de hacer una reflexión entre andaluces castellanos y gallegos que son los tres primeros sitios donde se empezó a crear un sistema represivo tremendo un sistema represivo tremendo que luego se aprendió se regeneró se regeneró y se enriqueció en la destrucción de las culturas de nuestra América etcétera y eso hubo una propuesta de que fueran intelectuales de estos tres pueblos los que plantearan la naturaleza y la esencia de la construcción del Estado español a partir precisamente de la aniquilación de Andalucía y Galicia en la misma época y luego un poquito después o simultáneamente también porque la conquista de Andalucía fue seguida de severas contradicciones en Castilla y luego en Aragón los comuneros etcétera pero antes había venido la ocupación de Galicia eso hubo una propuesta que desgraciadamente no ha podido salir para adelante bien pero ahora que estamos hablando de conocer el Estado a mí me interesaría otra cuestión que en la Tenaza la parte en la parte sur de la Tenaza ese resto que puede quedar todavía de de un sentimiento difuso muy así de de la cultura andalusí de la cultura andalus etcétera la resistencia saharaui los problemas en Marruecos la tradición la tradición española contra el pueblo saharaui las lecciones que habéis podido extraer de la destrucción de la destrucción de Libia la heroicidad de Argelia que como resiste etcétera ¿tú crees que eso bien trabajado puede ayudar a tomar identidad identidad andaluza en la parte mediterránea que es la que para mí es el secreto de Andalucía que no hay que mirar al norte no hay que mirar a Alemania o a Noruega o por ahí hay que mirar precisamente a la riqueza a la cultura de los pueblos de los pueblos berberos de los pueblos amazigh y de toda esa historia que resistieron la invasión a la invasión árabe sí, sí pues estoy totalmente de acuerdo contigo además hay que decir esto no se dice mucho y por aquí estuvo Sergio Almisa alguna vez que hicieron el documental ese tan bonito de la Libia Verde que habla de brigadistas manufes que estuvieron en la Libia de las repúblicas amazigh y a Libia y tal sí, ya lo comento sí pues hay que decir lo primero que Gaddafi el coronel Gaddafi estuvo sufragando algunas actividades y algunas organizaciones de carácter nacional andaluz en los años 80 digo algunas porque fueron varias entonces yo creo que cuando llegó la destrucción de Libia bueno algunos sí que estuvimos haciendo lo que pudimos pero ya ya pilló con algunos movimientos muy degenerados y con poca capacidad de de intervención en aquello que a mí me pareció personalmente dolorosísimo aquella retransmisión en televisión de cómo se asesinaba a un jefe de estado y tal y con respecto a la perspectiva mediterránea que tú comentas para nosotras es una cuestión estratégica también que nos cuesta mucho trabajar por la cuestión por la cuestión lingüística pero que poco a poco vamos vamos haciendo haciendo camino porque efectivamente yo pienso que y así lo planteamos en Nación Andaluza que la visión estratégica tiene que ser de este a oeste y estamos intentando vincularnos y tener los vínculos los mayores vínculos posibles con los pueblos del Mediterráneo tanto de la orilla norte como la orilla sur y entendiendo el Mediterráneo no solo como el mar Mediterráneo tal y como podemos pensarlo en un primer momento el Mediterráneo termina en el estrecho de Bala del Mandeve el estrecho de Gibraltar y el estrecho de Bala del Mandeve en el Mar Rojo son las dos entradas del mar Mediterráneo entonces tenemos que entender el Mediterráneo no como un mar que termina en el estrecho de Gibraltar sino se extiende un poco hacia el oeste por el océano Atlántico Isla Azor Canaria y el Sáhara Occidental y hacia el este se extiende hasta la península hasta la península arábica con trabajo y con dificultades pero intentamos trabajar también en esa perspectiva en la que hay los pueblos que tú comentabas los pueblos que actualmente están ocupados y gobernados por el Reino de Marruecos pueblo rifeño pueblo marroquí el Sáhara Occidental Argelia Túnez pero el que también están los pueblos del Estado Italiano como los sardos compañeros sicilianos que están haciendo por cierto llevan unas campañas bastante interesantes contra bases de la OTAN y del Estados Unidos en territorio nos vamos hasta los Balcanes y a partir de ahí llegamos hasta un país que ahora nos está dando tantas lecciones de honestidad y de coraje como Yemen nosotras somos lo he dicho antes una organización muy pequeña pero personalmente yo estoy orgulloso de la campaña que hicimos en su momento hace 2017-2018 denunciando la carga de buques de guerra que venían de una marina de Arabia Saudí que venían y que cargaban materiales de guerra para alimentar la guerra en Yemen yo estoy especialmente orgulloso de eso porque aunque por supuesto la izquierda y la izquierda en las que podemos pensar no estuvieron nunca en nada nunca fueron a las manifestaciones nunca quisieron firmar comunicados de denuncia nunca quisieron estar en las concentraciones que hacíamos en la puerta del puerto de Motri nunca quisieron estar ahí pero bueno intentamos con un granito de arena ayudar a ese pueblo que estaba siendo machacado por el ejército saudí y un montón de mercenarios y bueno pues ahora Yemen está teniendo una manifestación de coraje y de valentía al pueblo yemení alucinante que nos está dando una gran lección y bueno esa perspectiva que tú decías pues esa perspectiva intentamos intentamos cultivarla siempre que podamos porque efectivamente estamos totalmente totalmente de acuerdo esa tiene que ser nuestra visión ¿no? construir muchas veces se habla de la Europa de los pueblos nosotras que como decía Playa Infante no nos sentimos europeos o nos sentimos euroafricanos o asiáticos quisiéramos construir una unión mediterránea de los pueblos en el sentido este oeste y no norte-sur oye mira como en este programa y perdona echemos un segundo como en este programa muchas veces nos dedicamos a provocar astutamente y con un poco así de pues bueno pues vamos a provocar ¿no? la idea que ha tenido Dani ya ha dicho yo también esa idea solamente reducida o sintetizada en el pueblo castellano en el pueblo andaluz ¿no? pero Dani ha dado el clavo porque la historia de la construcción de que eso que llaman España esos tres pueblos fueron centrales la destrucción de Galicia aquella frase que algunos niegan ¿no? la doma y no se que de Galicia ¿no? la castración y doma de Galicia que dicen que dijo la reina Isabel la católica ¿no? la castración y doma de Galicia que se han obsesionado en decir que no es cierto etcétera etcétera ¿no? eso fue central junto con las tensiones internas en Castilla la destrucción de las culturas castellanas que había y varias etcétera de todo el proceso de creación etcétera y luego la destrucción de Al-Andalus fueron los tres pilares sobre los que se levantó todo eso ¿no? entonces ya que que Dani Seixo nos ha provocado y ha tirado el guante así al ajero pues no tenemos más remedio que aceptar la provocación sí sí la aceptamos por supuesto que sí fíjate que bueno pues hay que ir programando ese programa o varios o trabajos mira te voy a mostrar porque aquí en el canal en el YouTube aunque no queda mucho tiempo para que pero normalmente Juan García Fernández escribe y yo me doy cuenta con toda intención como en plan queriendo mostrar la fonética andaluza con la que él debe de hablar ¿no? Juan García Fernández entonces ves aquí dice de lo que me duele bastante de Andalucía pasa que yo no lo leo en andaluz porque a veces lo puedo lo puedo estropear ¿no? pero dice de lo que me duele bastante Andalucía es que solo la quieren para saquearla que es lo que han hecho durante siglos ¿no? y del Cabo de Gata a Yamonte y de Espeñaperros al Peñón viva Andalucía libre dice Juan García Fernández ¿no? y nada bueno por aquí Eduardo Gutiérrez grande maestro un placer volver a escucharte un abrazo para tu familia de Terturias en Quarentena también Antonio Ser de Balavarias de Andalucía de Sevilla bueno tenemos mucha gente de Andalucía por aquí habituales o sea que en lo que es el Estado español Andalucía y Galiza pesan mucho mucho ¿no? vascos tenemos algunos cuantos malos pero pero bueno no voy a contestar ya he caído en una provocación gallega y no voy a contestar otra que es gallega que es de todo bueno oye que 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 son casi las ocho no quiero tomarles más tiempo del debido para que no no para que no dejéis de venir Carlos yo te hago una pregunta luego que te haga la última Iñaki pero yo la pregunta mía es de amando como amo muchísimo Andalucía y que yo la veo como una prolongación histórica de las culturas de las culturas de africanas y y árabes sobre todo ¿no? de la cultura árabe esos ochocientos años maravillosos yo cuando el viaje que me hice a a Marruecos yo había visitado pues tres o cuatro veces la Alhambra pero y me me maravilla tanto que la vuelvo a visitar siempre que puedo y yo cuando ahora ya no por cierto que está más complicado que la hostia cuando he querido ir he tenido problemas porque tienes que pedir no sé qué sí 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 ahora ahora está jodido es difícil en aquel momento yo podía y en uno de esos viajes me fui a pasar una noche vieja a una jaima con los tuaregs allí en Marruecos al sur y me fui a a eso a pasar allí la noche vieja estar allí pero esto hizo todo un viaje por Marruecos importante ¿no? cuando volví lo primero que hice al llegar a España es irme a Granada y a la Alhambra y dije quiero ver si la sensación que tengo ahora es de altipicio o siento la autenticidad de esto que estoy viendo y yo lo sentí auténtico tan auténtico y tan hermoso que dije ¿cómo no va a llorar el moro? si es que tuvo que llorar todo Dios aquí aquí esto y dice yo ahora lloro por toda la cultura enorme avanzada que teníamos y que se perdió con una España que retrasó todo su ritmo todo su movimiento todo su avance con la expulsión de los moros yo creo que realmente vosotros que estáis ahí en Andalucía y que vivís Andalucía desde dentro y veis ese terrible de explotación y pobreza que se que se marca si hay algo que está al sur del sur es Andalucía el sur del sur de la península de España y Wisconsin bueno pues en realidad yo al revés la veo tan rica tan rica en todos los niveles que que os pregunto desde aquí estamos a todas a todas las que hagan falta en la liberación de los pueblos pero desde aquí que le podemos decir a los andaluces a los de dentro a los que nos siguen que son andaluces que tienen que hacer yo incluso no sé si recomendaríais algunos libros que yo como he sacado este de la dictadura pedagógica pues también este o también este otro pero pero a qué podemos hacer para ahondar en la separación que tiene que ser vital entre esa Andalucía y esa España que lo coloniza bueno a ver una aclaración tú has comentado la anécdota esta de que Rey Guadil Mohamed XIII perdón XII que cuando sale de Granada va llorando eso se lo inventó el Cardenal Cisneros o sea que no hay que hacer mucho caso vale 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 porque además este fue el autor de la quema de libros granadinos de que quemó miles de libros granadinos en 1502 y además un socio de otro que quemó los códices mayas en la península de Yucatán en 1540 y tanto que era Diego de Lando porque eran franciscanos los dos por lo tanto de Cisneros no hay que fiarse nada además hay una cosa que nos lo demuestra hoy los palestinos no lloran levantan la mano todavía en el genocidio diciendo aquí estamos y seguiremos resistiendo vivos o muertos resistiremos en Líbano hemos conocido la resistencia a la gente y al mundo árabe todo lo que yo he conocido es todo lo contrario les cuesta bastante llorar y otra cosa que no se me quiero que se me pase porque cuando si la gente que nos está viendo cuando vaya a Alhambra verá que hay un mamotreto allí puesto que bueno a mí no me gusta especialmente pero esto es una cuestión de opiniones que es renacentista que es el palacio de Carlos V el palacio de Carlos V se hizo allí acaso hecho como una forma de ejemplificar que habían tomado la plaza y de destruir una parte de los palacios de la Alhambra que evidentemente sin ese mamotreto en medio serían bastante más imponentes de lo que son pero ese palacio lo que la gente normalmente no sabe es que ese palacio se construyó con el saqueo de los granadinos durante el siglo XVI eso se pagó a pulso como otro impuesto específico que había en el reino nazaní de Granada se pagó a pulso con el impuesto de los granadinos este palacio del amigo Carlos V en cuanto a libros bueno yo evidentemente de Blas Infante recomiendo encarecidamente ese que tú nos has mostrado la dictadura pedagógica porque y recomiendo su lectura su lectura y su tranquila sosegada Blas Infante tiene un estilo de lectura de escritura muy decimonónico es decir que nos puede salir un resultado un poco complicado pero sin duda merece la pena merece la pena la lectura porque aquí Blas Infante no habla mucho de Andalucía sino que la dictadura pedagógica se llama así el libro porque es como una propuesta que él plantea alternativa a la dictadura del proletariado él hace una serie de críticas a la nueva política económica de Lenin que bueno quien lo lea pues ya que saque sus vicios y eran más o menos más o menos oportunas y a partir de ahí dice que sí que la dictadura del proletariado estupenda pero que tiene que ser una dictadura también pedagógica que forme bueno lo que planteaba Lenin en algunos escritos de los años 20 que tiene que tiene que formar y tiene que ser una revolución una dictadura proletaria que infunda en las conciencias una nueva forma de relacionarse bien dice algo así como revolución sí pero revolución no formal sino onda revolución de los espíritus revolución de las mentes entonces ese libro sin duda hay otro libro quizá que yo recomendaría de alguien que habéis tenido por aquí alguna vez de Manuel Rodríguez y Llana que se llama Andalucía Basurero del Estado Español ese libro bueno no lo recomiendo por eso lo recomiendo porque es una maravilla pero tuve yo el placer de hacerle las cubiertas Manuel Rodríguez me hizo el ofrecimiento y yo lo cogí con mucho gusto porque me encanta trabajar con él y ese libro también es muy bueno porque presenta con datos actuales y del presente pues que Andalucía utiliza por el Estado Español y Polonia Europea como un basurero en el que echa su mierda y recomendaría quizá un par de libros más uno de Carlos Arenas Posada que no sé y no sé si Iñaki Iñaki ha comentado alguna vez de estos libros se llama el capitalismo del sur a ver lo voy a buscar Poder, Economía y Sociedad en el sur Carlos Arenas Posada no forma parte está en el ámbito políticamente de la izquierda estatalista y española pero este hombre tiene varios libros últimamente que son bastante buenos en cuanto a un análisis económico en un sentido histórico de los últimos cuatro o cinco siglos de lo que ha ocurrido en ese modelo de economía de economía colonial él mismo habla a pesar de que está en un ámbito político distinto él mismo habla de que han anunciado una colonia en otro libro en otro libro que tiene que no que no es y entonces también es un elemento un elemento muy interesante y y quizá otro librito que podría servir así como una introducción en un sentido pues como comentaba Iñaki más este oeste para tener una visión más este oeste del papel que ha jugado Andalucía aunque hay hay textos de distintos autores entonces pueden ser cosas más o menos interesantes es este libro que Iñaki alguna vez lo ha traído a este programa que se llama desde Andalucía a América 525 años de la conquista y colonización del escuadro y es un librito además muy económico de hecho se vende hoja monfía y lo vende en formato en formato libro electrónico por bastante poco y en formato de papel es también muy baratito y hay textos muy buenos hay otros buenos que tienen una visión un poco más convencional pero hay textos verdaderamente buenos ahí analizando estoy pensando en un texto de una camarada de Isi Barrera en un texto del compañero Miguel Cano o del compañero Alimanzano hay alguno mío también y nos ayuda un poco a ubicar la conquista de Al-Ándalus y de esta parte de Al-Ándalus que fue Andalucía en el contexto de la expansión del capitalismo al final del feudalismo y en los inicios de la Edad Moderna seguro que en fin luego voy a pensar me voy a acordar de otro que sería bueno pero bueno yo podría yo he puesto los tres que tengo ahí la portada pero tú luego si quieres me puedes aquí está pero me puedes pasar luego si quieres los links el link de los tres últimos que me has dado bueno Iñaki tú algún comentario al respecto de esto por aquí me dice un link de Andaluz que no Facundo Amado respecto al tema que habéis tocado con Iñaki de morir haciendo justicia propongo ver la revolución de Los Ángeles y luego un link de Andaluz dice Samalai Kuntobarichis Antifesta de Sur Andaluz resistencia hasta la independencia y soberanía del pueblo andaluz revolución a todo trance patria-muerte meteremos así que Antonio Sero Alavar dice que la revolución de Los Ángeles la quitaron de en medio por la cuenta que tenía el régimen borrón catolicista se puede ver en film dice Facundo Amado la revolución de Los Ángeles si más que una pregunta es en todo caso una cuestión para debaterla en otro programa en otra presencia de Carlos Aquino que es la siguiente yo creo que es una cosa terrible que anuncia cuál es el proyecto del PP español con respecto a Andalucía la pretensión de privatizar la entrada en la Plaza de España si ya que haya un nombre en Sevilla que se llama Plaza de España ya es una cosa que da para atrás pero que encima quieran privatizarla para que la gente pague lo mismo que quieren hacer exactamente con Granada y con Córdoba con eso exactamente igual eso anuncia el proyecto el proyecto imperial español es privatizar privatizar Andalucía para el que pueda pagar que solamente pagan los ricos o sea como una cosa independientemente de qué nombre le hayan puesto a Plaza de España independientemente de eso la belleza que tiene eso ponerla para que la disfruten los ricos ya es hacer el cortijo de toda Andalucía y de su historia la silenciada de ocho siglos pero ya la actual esto está saltando ha saltado perdona Iñaki ha saltado con el tema de esta plaza llamada de España en fin de Sevilla que se construyó si no recuerdo mal con motivo de la exposición del 29 pero es algo por ejemplo que aquí en Granada también se está dando tenemos la desgracia de tener una alcaldesa del Partido Popular también se está dando con servicios públicos por ejemplo aquí ahora hay meneo con el tema de las instalaciones deportivas que se van a entregar la gestión a empresas privadas está muy clara la idea sí la pretensión que están haciendo que sean empresas privadas las que decidan qué planes de construcción son viables o no ya no va a haber una empresa pública dependiente de las instituciones públicas y por lo tanto controlable de alguna pequeña manera pero controlable ahora van a ser la propuesta yo creo que tiene que haber una reflexión a fondo de esa tendencia privatizadora que ya sería definitivamente la destrucción de Andalucía como ente libre consciente es terrible que se privatice una plaza pública independientemente del nombre habría que llamarle la plaza del pueblo andaluz por poner un caso de la nación andaluza o como fuera pero independientemente del nombre que siga esto queda privatizado hostia suena feo sí sí y como tú dices anuncia un modelo que ya estamos viendo con la ley de urbanismo la que se llamaba lista la nueva ley de urbanismo del PP etcétera hay una pretensión muy clara de implementar sí totalmente de acuerdo pero esto es dar un paso más dar un paso más o sea ya no puede haber museos públicos no puede haber cosas públicas cultura pública ya todo es privatizado o sea entra dentro una mercancía controlada por España punto porque además aquí tienen la coartada perfecta lo primero supone un gasto económico su mantenimiento tener un personal allí segundo en Andalucía hay muchos turistas por lo tanto los turistas van a pagar por entrar a una plaza o van a pagar por unos servicios determinados tercero claro eso tiene unas consecuencias si el pueblo trabajador andaluz puede pagar por esos mismos servicios estupendo se le van a servir pero si no puede pagar se va a quedar fuera esto ya en realidad parece algo nuevo pero son las formas de apropiación ya muy antiguas que se han dado en Andalucía desde hace mucho tiempo y van a generar muchas resistencias vamos a ver si yo estoy totalmente de acuerdo contigo hace falta una reflexión profunda sobre el tema vamos a ver si podemos si podemos intervenir en estos distintos procesos que van a implementarse por toda Andalucía de una punta a otra pero van a abrir nuevas resistencias y agudizar las contradicciones si van adelante con este modelo y ante eso lo que antes me comentaba Chema que hay que decirle a la gente pues a la gente yo le diría a las andaluzas que nos estén viendo que se organicen que apuesten por estudiar su propia historia por estudiar cuáles son los efectos de la dependencia de Andalucía yo sé que muchas veces el problema como siempre en este país que es una colonia el problema es dar el paso de entender la opresión nacional a Andalucía a sacar las conclusiones políticas coherentes que esa opresión nacional conlleva que son apostar por nuestra independencia nacional y le animaría a que se acerquen a las cosas que hacemos Nación Andaluza o las organizaciones de la izquierda independentista y soberanista revolucionaria como Sindicato Unitario de Andalucía Andaluzas en pie un colectivo de mujeres que también está operando y que nos organicemos porque lo hemos visto hace muy poco en el momento en que un puñadillo de agricultores han querido cortar las carreteras de Andalucía Andalucía se ha parado de cabo raro con todas las contradicciones que conllevaba su posición su estructura multiclasista del propio movimiento la alienación que traían ellos de base con una influencia grande de la extrema derecha que lo sabemos pero sus reivindicaciones albergaban en el fondo un fondo de justicia que es las nuevas condiciones de presión que le está planteando y de empobrecimiento que le plantea la paz que le está planteando a los distintos organismos internacionales y ellos solos con un puñadillo de tractores eran capaces de hacer un corte un atasco de 20 o 25 kilómetros como yo he vivido de hecho yo he vivido porque me tengo que desplazar a mi lugar de trabajo a unos 40 o 50 kilómetros de granada entonces el sistema parece muy potente pero a la vez es muy débil y las andaluzas somos el 17,8% de la población del Estado español y el 18% de la superficie por lo tanto tenemos una posición de fuerza que solo tenemos que ejercer y para ejercerla hay que hacerlo desde una posición revolucionaria abiertamente de estructura y de reivindicación de nuestra soberania política plena entonces nada animarlas pues eso a que a que hagan esa reflexión y se sumen Andoni va a ser Rigorri dice desde el YouTube Mila Esker camaradas Andalucía es la niña de mis ojos rojos y dice algo duro pero pero es como lo siente desde desde su visión y dice Andalucía le robaron el alma y para para así poder esquilmarla cada vez que bajo veo gente sin alma españolizados pero también la dignidad de otros muchos y mucha resistencia de esperanza yo esa españolización justo creo que es la prueba palpable de la colonización que decía Frank Fanon de cómo el colonizado al final acaba repudiando su propia cultura su propio hecho de ser quien es porque eso lo coloca en una posición de inferioridad ¿no? Sí ese texto que había de Fanon el de piel negra más cara blanca yo cuando lo leí que lo leí hace tiempo pues en fin parecía que estaba hablando de de otra porque habla además de cómo la población de Martinica cuando llega al Estado francés a Francia metropolitana cambiaba su forma de hablar en fin habla de toda una serie de fenómenos bueno pues que son propios de todos los pueblos sí propios de toda una izquierda por poner un solo ejemplo ahora mismo aquí con el centenario de Lenin hay izquierdas que traen teóricos por llamarlos así de otras culturas y de otra parte del Atlántico para que nos hablen de Lenin como si aquí no hubiera habido desde el año 1921 una práctica sistemática de lectura desde la perspectiva básica de toda esa dinámica pues te los traen de fuera y ya está así de claro o sea es lo que decía Fanon y lo que estamos comentando esa mente colonizada que que bueno bueno pues Carlos cierra como quieras tu intervención hoy aquí una más de las que tienes que venir aquí a tu casa cuando quieras puedas de momento bueno nada yo lo siento por lo que te llevas estos días te lo llevas por parte lo que se va a llevar es una una cosa que a mí una vez estando en una reunión en Madrid con un cura obrero muy conocido en Madrid que ha muerto me llevó en el barrio de Vallecas a un bar popular un barecito pequeñito andaluz que parecía sacado de lo más profundo de Andalucía muy bien muy bien muy bien sabían de qué patas éramos etcétera y me dieron unos pinchos que para ellos es una cosa para mí es una de las cosas más ricas que he comido pan tostado viejo con una cosita finita de tocino de jamón una pizquita de aceite que era oro puro líquido qué maravilla un pueblo que es capaz de hacer eso yo soy menos finalista que tú yo voy allí me jarto a zurrapa la zurrapa roja y la zurrapa blanca Juanlu me las tiene preparas así que bueno creo que te juntas con Juanlu también y con más gente o sea que sí nos vamos vamos a hacer un cónclave ahí en fin interesante interesante muy bien que muchísimas gracias por muchísimas gracias por la invitación un placer como siempre estar aquí con vosotros y echar este rático de conversación sobre las cosas que nos preocupan y que nos inquietan y que nos pasan por aquí un abrazo a todos los compañeros que nos venden del canal desde Asturias en cuarentena desearles pues a todas muchas luchas y muchas victorias y sobre todo pues ya que estamos en un día como hoy como desde hace varios meses ya pues tendremos que decir terminar diciendo Palestina libre desde el río hasta el mar como no como no Carlos por cierto Carlos Ríos miembro de la red de intelectuales y militantes en defensa de la humanidad ya miembro efectivo y además de la red andaluza o sea ahí 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 de la red andaluza ahí es nada ahí es nada bien 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 bueno pues un abrazo 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 abur abur te he cambiado Iñaki te he cambiado por el melín de Tapetani por Sara Rosenberg no sé si salgo ganando en el cambio tú sabrás ahí te dejo bueno de todas formas tenemos que aceptar el reto que nos ha lanzado Seixo sí sí las tres culturas que han sido sacrificadas en la creación de la españolidad ese cabrón solo hace quedar mi faena sí sí bendito cabrón sí hasta luego hasta luego ser malos hasta hasta chau